Estás escuchando el DOLOP, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tomar, tocar el tema. Yo sí tengo idea de qué voy a tomar. Eso sí. Siempre. Y hoy nos acompaña también Jorge Rodallegas. Llegamos al estudio, estaba aquí y dijimos, pues, ah. Hay que adoptarlo. Necesito un micrófono. Gracias. Tiene mucho tiempo sin estar. Mucho tiempo sin micrófono. Gracias por invitarme. Qué bueno que me quedé aquí. Sí, la neta. Y también, este, como el episodio de la semana pasada fue demasiado divertido, güey. Hoy los voy a deprimir. No, 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 no. Creo que no estuvo tan bueno que me quedara. Vamos a necesitar, es que vamos a necesitar más, más apoyo emocional para superar esto. Y creo que entre tres lo superaremos juntos. Claro, nos avanzamos. Sí, ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandibla. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad. Por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 24 de septiembre de 1950. Titular de The Miami News. Tácticas de lavado de cerebro obligan a los chinos a ingresar a las filas del Partido Comunista. ¿Qué? Este fue escrito por un periodista que estaba en la nómina de la CIA, obviamente. Y la guerra de Corea acababa de comenzar. El artículo le decía a los estadounidenses que el lavado de cerebro es una nueva herramienta tortuosa que utilizan los comunistas para despojar a un hombre de su humanidad y convertirlo en un robot o un esclavo. Han desarrollado tácticas para poner la mente de un hombre en una niebla de modo que confunda lo que es verdadero con lo falso. Y para hacerlo, cargar mochilitas. Tejidas. Ok. Un jefe médico de la CIA escribió en 1952 sobre el uso de técnicas de tortura. Cito. Existe amplia evidencia de que los comunistas están usando drogas, descargas eléctricas y coacción física contra sus enemigos. Nos vemos obligados a asumir un papel más agresivo en el desarrollo de estas técnicas. Ok. Nos están ganando, güey. Hay que aprender a torturar más fuerte y más pronto. Me encanta que creo que todo significa que les están dando mota y toques de boca. Durante la guerra, la posición oficial estadounidense sobre las confesiones de los prisioneros era que eran falsas y forzadas. Un documento del Cuartel General de la Fuerza Aérea decía, cito, las confesiones se consideran como la admisión forzada de una mentira. Ok. Entonces es nada más, quiero que dejes de estarme picando los huevos con una máquina de toques. Digo lo que quieras. Claro. Sí. Como pasaba en la Inquisición. Yo lo diría actualmente. Antes es que me toques. Yo digo, no me toques. Sí, sí, sí. No con esa madre, pues. Exacto. La CIA llevó a cabo una investigación sobre el control mental entre 1950 y 1956. Luego publicó el manual de interrogatorio de contrainteligencia de Kubrick en el 63. Todo esto mientras estaba pasando MK Ultra y todas esas madres. Eso pensé ahorita. El manual de Kubrick afirma que un interrogatorio sólido se basa en ciertos principios generales, principalmente psicológicos, que no son difíciles de entender. Entonces ese güey dijo, está bien pelada de interrogar gente. Entre 1953 y 63, la CIA gastó 25 millones de dólares en experimentos humanos, que fueron realizados por 185 investigadores, contratados en 80 instituciones diferentes. ¿25 millones? Sí. En 80 instituciones diferentes. O sea, 80 instituciones se prestaron a recibir dinero para torturar gente así. Gente por el CONACI te ha hecho peores cosas. I wouldn't know, pero sí. Gente por el CONACI. Los altos mandos decidieron en 1966 que dar a los miembros del servicio una dosis de interrogatorio al estilo chino. Los prepararía para resistirlo en caso de que los atraparan. Claro, es como cuando te vas tomando el veneno un poco, gotita a gotita. Es una vacuna, güey. Te vamos a vacunar contra el interrogatorio a lo china, güey. Te empiezan a pegar así nomás en los huevos, así nomás con un dedo y los dos. La lógica es te voy a torturar para cuando se torturen no funcione. Ajá, sí, güey. Ok. Esos son los votos matrimoniales católicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Este programa se llamaba Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, o CERE, para abreviar. Ok. Se les enseñó a sobrevivir a la naturaleza y cómo escapar o cómo comportarse si eran capturados. Un graduado de CERE escribió, cito, Nos encerraron en bloques de concreto de aproximadamente cuatro pies por cada lado, o sea, como un metro veinte. Ok. Nos dijeron que no se arrodilláramos, pero nos permitieron estar en cuclillas o sentarnos. No había puertas, solo una tapa que se podía bajar si hacía demasiado frío afuera. Cada aprendiz fue interrogado hasta cierto punto. Hubo empujones, azotes contra la pared. Algunos fueron torturados sumergiéndolos en agua, como se le conoce mejor, el waterboarding. Claro. Pero lo primero que les enseñaron en CERE fue que ninguna de esas técnicas en realidad funciona y no te hacen decir la verdad. Me dio risa de empujones, güey. Pues sí, los tengo. Dime. Ya, güey, ya dime, güey. No te estés pegando, no te estés pegando, no te estés pegando. No te estoy tocando, no te estoy tocando. Y la tortura se considera el peor método interrogatorio porque produce información poco confiable, crea una opinión mundial negativa, es sujeta a juicios por crímenes de guerra. ¡Ah, güey! Sí, sí. Claro, güey. Y porque se utiliza como herramienta para la sumisión de los pueblos. Ajá. Déjate el uno. Dos y tres, güey. Sí, o sea, es información un poco confiable, pero el mundo nos va a ver raro, güey. Pero nos vamos a ver mal, güey. Nos vamos a ver mal. Sí, no. Quieres quedar, güey, no quieres quedar mal en frente de Burkina Faso, por favor. No, de Burkina Faso. En 1980, el doctor Bruce Jessen fue contratado como psicólogo de CERE en la Escuela de Supervivencia de la Fuerza Aérea. Examinaba a los instructores que se hacían pasar por interrogadores enemigos para asegurarse de que el trato rudo no fuera demasiado lejos. Su punto era de, güey, ya te estás mamando. Era un referee de box. Sí, güey. Ok. Bruce se ve creado en una granja de papas en Idaho, en una comunidad mormona. Obtuvo su doctorado en el estado de Utah estudiando escultura familiar. Sí. ¿Se ponen esculturas de cómo? ¿De papá, mamá, hijos? Sí. Con fines psicológicos, güey. Ahí te va el cómo. Ah, ok. Hacían modelos físicos de su familia para mostrar las relaciones emocionales que tenían con ella. Ese es el estudio que hizo su doctorado. O sea, era el que juega con las Barbies. Ajá, güey. Era como el muñeco ese, dime dónde te tocó, pero hacías a toda tu familia. ¿Qué sí? Dime dónde te tocó, pero tamaño real. Pero tamaño real. Luego, en 1988, Bruce se trasladó al puesto de psicólogo en jefe en una escuela de entrenamiento de supervivencia. Y ya cuando dejó ese trabajo, el que tomó su puesto ahora fue el psicólogo Jim Mitchell. Él creció pobre en Florida, si no a la Fuerza Aérea en el 74. Y mientras estaba en una estación en Alaska, obtuvo su licenciatura y su maestría en psicología. Luego, obtuvo su doctorado en la Universidad del Sur de Florida en el 86. Su doctorado consistió en comparar la dieta y el ejercicio para ver que controlaba mejor la presión alta. Ok. Algo muy normal. Entonces, estos tipos, su trabajo era, vamos a ver, nomás que no se pasen de verga con los que están interrogando, güey. Que no les causen daño a largo plazo. Y pues son psicólogos, por tanto hay que hablar un poco de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Nosotros la conocemos porque nos hacen citar en formato APA huevo. Ajá, ajá, ajá. Ellos fueron, güey. Me dieron flashbacks, güey, de mi tesis. ¿En cuál vamos? Como en el 7 ya, ¿no? ¿APA 7? No sé, ya son un chingo. Sí. Pero en sí, o sea, ellos desarrollaron el formato APA para crear tramas para no quedarse sin jale, güey. Ciclo vicioso. Tiene todo el sentido del mundo. Pero pues es como la Asociación Médica Estadounidense. O sea, es un organismo que, de hecho, en su sitio web dice, cito, la APA es la organización científica y profesional líder en representación de la psicología en los Estados Unidos. Nuestra misión es promover la creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico para beneficio de la sociedad y para mejorar la vida de las personas. Entonces, tiene su código de ética también, que dice que en el proceso de tomar decisiones con respecto al comportamiento profesional, los psicólogos deben considerar este código de ética, además de las leyes aplicables y los reglamentos de la Junta de Psicología. Y si puedes o no ser juzgado criminalmente en una corte internacional. Siento que nos estás explicando que tienen códigos de ética y así, porque luego nos vas a platicar cómo los rompieron a la vega. Si este código de ética establece un estándar de conducta más alto que el requerido por la ley, los psicólogos deben cumplir con el estándar ético más alto. Entonces es, si la gente lo permite, pero el código de ética no, güey, no lo hagas. Si las responsabilidades éticas de los psicólogos entran en conflicto con la ley, los reglamentos u otra autoridad legal que los rija, los psicólogos dan a conocer su compromiso con el código de ética y toman las medidas necesarias, para resolver el conflicto de manera responsable, de acuerdo con los principios básicos de los derechos humanos. O sea, el código de ética va por encima de todo. Todo en papel es bien bonito, ¿verdad? Sí, güey, está chido. Y yo no sabía esto, pero son tan estrictos con los psicólogos en Estados Unidos, güey, de que en ciertos estados, si te agarran manejando ebrio, te pueden quitar tu licencia de ser psicólogo, güey. ¡Ay, güey! Entonces hay abogados que se especializan en quitarte los DUIs en Estados Unidos si eres psicólogo para que no pierdas tu licencia. De hecho, investigando un poquito más, me encontré así en los foros de Reddit de consejos legales, güey, preguntando así, güey, estoy estudiando la carrera de psicología, me acaban de agarrar manejando pedo, ¿qué va a pasar, güey? ¿Me han dado mi licencia o no? O sea, sí está cabrón el pedo, güey. ¡Wow! ¡Holy shit! Ahora volvamos a Bruce y Jim, los dos psicólogos. Estaban en su escuela de posgrado de SERE y de repente Bruce hizo un movimiento algo inusual. Pasó de ser psicólogo supervisor a ser un interrogador enemigo simulado. Entonces dijo, para que no se pasen de verga los interrogadores, mejor yo lo hago. ¿Qué? Se llama cosplay. Ajá. Bueno, es roleplay, ¿no? Roleplay, ajá, sí. Sí. Pero el problema era que era tan agresivo que sus colegas tuvieron que involucrarse para controlarlo, güey. ¡Oh, my God! Ok. Le mostraron un video de sí mismo donde estaba actuando bastante aterrador. Bruce y Jim se convirtieron en parte de lo que se le llamaba la mafia de la resistencia. Eran los expertos en cómo resistir los interrogatorios del enemigo, güey. Los dos hombres se convirtieron eventualmente en tenientes coroneles y se hicieron buenos amigos. Ambos tenían familia, güey. Tenían hijos, salían juntos los fines de semana, escalaban en hielo, se lo pasaban bien chingón. Todo estaba bien. Luego vino algo que nosotros recordamos porque nos tocó vivirlo. El 11 de septiembre del 2001. Ok. Ajá. Sí, güey. Sí. Yo estaba en... Creo que yo estaba con tu carnal en la prepa, güey, en esa época. Sí, mon. Estamos ahí en la cafetería viendo el video de cuando pegó la segunda, el segundo avión en la segunda torre. Yo estaba en el salón, ya es que los salones tenían tele. Sí, mon. Estaba viendo así. Porque el primer avión pegó cuando yo estaba en el semáforo para llegar a la escuela. Ajá. Y luego llegué y prendí la tele y me tocó ver el segundo. Yo estaba jetón. Claro que estabas jetón. Y en el paso, estábamos viviendo en el paso porque íbamos a YouTube. Y llegó la mamá de Julio, está dormido, éramos roomies. Ajá. Y llegó al depa y así que... ¡Están jetones! ¡Está acabando el mundo! ¡La tercera guerra mundial! ¡Está acabando el mundo! ¡What the fuck! Ajá. Ajá. Estuvo cabrón ese pedo. O sea, yo me acuerdo mucho que llegamos al... En la primera clase, llegó la maestra y dijo, no, vamos a tener la clase. Está pasando algo muy cabrón. Vamos a ver las noticias. Fue de, a huevo, no hay clase. Sí, igual nosotros. De hecho, cuando nos despertamos había pasado el primer avión y luego en vivo nos tocó ver el segundo. Sí, mon. Y de todas formas fuimos a clase, pero obviamente no había... Toda la universidad estaba en la cafetería con las teles. Sí, mon. Yo creo que por eso fue el delay entre un avión y el otro, ¿no? Para que en vivo casi todos vieramos el segundo. Puede ser, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay un chingo de conspiraciones. Si quieren escuchar algunas, vayan a escuchar el episodio que hicimos Joe y yo con Sam de esta cagada. Para este entonces, Jim se acababa de jubilar y había fundado una empresa llamada Knowledge Works, que era una empresa que capacitaba a ejecutivos sobre cómo sobrevivir a un secuestro. Ah, es que cómo sobrevivir en la oficina, la tortura diaria del grind de 8 a 5 de la tarde. No, esa la sobrevivían los güeyes que están abajo de los ejecutivos. El ejecutivo es cocaína. Güey, se llama audífonos y los podcasts de producciones sin contexto. ¡Ay, güey! Y un bonus de 80 mil dólares al año. Sí, esa ayuda. Ajá, o sea, siempre leyendo esto me acordé de cuando este Sacha Baron Cohen, antes de sacar la nueva Borat, hizo el programa este en Showtime, que el güey era un entrenador de... es a enseñarles cómo desarmar terroristas y la madre. Y hay una escena bien chingona donde pone un güey a sacarse el culo y ponerse de nalgas porque dice que como los terroristas son súper homofóbicos, pues eso van a oír. Hace que lo haga, güey. Está bien chingón ese güey. Lo mejor de todo. Este güey no hacía eso, pero me imaginé que... Esa es la versión divertida. Sí, claro. Pero tres meses después del 11 de septiembre, Jim fue contactado por varios psicólogos y otras personas y se juntaron. Entre ellos es un psicólogo de la CIA llamado Kirk Colbert, algunos profesores, algunos agentes de inteligencia y agentes de las autoridades del orden. Se reunieron cerca de Filadelfia en la casa de un psicólogo llamado Martin Seligman y se reunieron ahí para tener una lluvia de ideas sobre el extremismo musulmán. Ah, lluvia de ideas. Suena espantoso esa lluvia de ideas. Horrible, güey. O sea, hay de lluvias de ideas a lluvias de ideas, pero esa... Camellos, traen camellos. Los camellos explotan, tal vez. Dijeron que este era un lugar seguro y que dijéramos nuestras ideas. No sé por qué están riendo de mí. Esas jorobas no tienen ningún... Camellos extremistas, sí. Esos camellos no tienen... Las jorobas no tienen ningún fin evolutivo. A ver, si fueras, ¿dónde esconderías la bomba? ¿En el turbante? ¿A huevo? A ver, chicos, ya llegó la pizza. Ahora, la casa donde se reunieron era de Martin Seligman, güey, que es un psicólogo sigue vivo. Es bastante conocido en el campo de psicología. Fue presidente de la APA en 1998 y su especialidad es la autoayuda. Tiene un chingo de libros que los puedes encontrar en inglés y en español. Uno de ellos se llama Aprenda Optimismo. Otro se llama La Auténtica Felicidad. Otro se llama La Vida que Florece. También era bien conocido por algunos experimentos que realizó en la década de 1960. Está bien gracioso porque me dijiste puros nombres de libros bien felices y estoy seguro que sus experimentos están bien culeros, güey. Claro que es su vida, güey. Sí. Pues mira, en 1960 tomó varios perros. Ya empezamos de la mierda, güey. Les puso unos arneses, los traía ahí amarrados y luego les dio descargas eléctricas. Mientras gritaba La Vida que Florece. Aprende optimismo, perro. Después de eso, los metió en jaulas y les aplicó descargas de nuevo, pero esta vez les dio la oportunidad de escapar. La mayoría de ellos simplemente aceptaron pasivamente las descargas. Y esta condición la llamó Indefensión Aprendida. Or Learned Helplessness. Ah, claro. Entonces. Es Esperanza Aprendida. Ajá, sí. Otro término. Martín ahorita actualmente es el director del Centro de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania. ¿Qué? ¿Existe ese güey todavía? ¿Todavía? ¿Está vivo, güey? ¿Existe ese güey? Le hicieron un centro de... ¿Qué pasó con este pedo moral y que te quitan? O sea, te echas tres cervezas, te paran, te chingó tu vida. Electrocutas a unos perros. Estaba sobrio cuando lo hizo. Sí. Es lo peor de todo, ¿verdad? Si sigue vivo, hay que cancelarlo y así, ¿no? Es que está en la verga, güey. Sí, está en la verga. Entonces, Jim se presentó con Martín y le dijo cuánto le había gustado su estudio sobre la indefensión aprendida. En la reunión todos trataron de averiguar cómo podrían ayudar a combatir el terrorismo. Meses después, un funcionario de la CIA que estaba en la reunión le pidió a Jim que revisara un manual de Al-Qaeda que enseñaba a los terroristas cómo resistir los interrogatorios. Entonces, se les pidió a Jim y Bruce que proporcionaran contramedidas a esa resistencia y básicamente hicieron ingeniería inversa de lo que habían enseñado ellos en CERE en su tiempo. Se les agradezco. Ok. Vamos a ver ellos cómo están entrenando a los terroristas para que resistan nuestra tortura. Ok. Jim y Bruce escribieron un artículo titulado Reconociendo y desarrollando contramedidas a la resistencia de Al-Qaeda a las técnicas de interrogatorio. Una perspectiva del entrenamiento de la resistencia. Todo así súper... O sea, su experiencia que habían tenido antes, ya. Círculo completo, güey. Full circle. Full circle. Aquí han de haber sentido que toda su vida tenía una razón de ser y eran... Claro, güey. Eran los elegidos. Ajá. Ellos iban a detener a Osama Bin Laden, güey. Sí, sí. Es como una bola de amigos que juegan Dungeons & Dragons que se dan cuenta que regresó Drácula. Y ellos saben cómo detenerlo, güey. Es ese momento en tu vida, güey. Hermoso de los ochentas. Se llama Stranger Things. Sí, exacto. Luego, el 28 de marzo del 2002, Abu Zubaydah fue capturado. El gobierno dijo que él había planeado los ataques del 11 de septiembre y que era la persona número dos o tres en la jerarquía de Al-Qaeda, que era un lugar teniente de Osama Bin Laden y que estaba involucrado en todas las operaciones importantes de Al-Qaeda desde los mediados de los noventa. Le llamaron a Jim y le pidieron que supervisara el interrogatorio de Abu Zubaydah. Y dijo, le entro. ¿Jim era el súper violento o el otro? Bruce era el que era súper violento. Luego Jim fue el que estuvo después que él, pero los dos estaban... O sea, los dos se volvieron súper compas así de... No, güey. El otro día yo le piqué el ojo, güey. No mames, yo no lo he intentado. Y así... Ah, claro, claro. El plan para Zubaydah era ponerlo en una habitación completamente blanca para mantenerlo despierto, con las luces siempre prendidas y a madre y música fuerte. Metallica. ¿Es una fusión metálica? Y también le pusieron... Sí, güey. Le pusieron también las canciones de Barney. Oh, my God. ¿Cuál es peor, güey? ¿Bad Barney? No, de Barney el dinosaurio. Bad Barney, güey. Creo que tiene mejor dicción Barney, güey. Sí, pelada, ¿eh? Pero no tiene letras tan provocativas. Sensuales. Esto crearía desorientación psicológica. Y según alguien de ahí, Jim dijo, cito, el hombre debe ser tratado como los perros en un experimento clásico de psicología del comportamiento. Este hombre le dijo a Jim que está tratando con seres humanos, no con perros. Y Jim respondió que esos experimentos, que eran los de Martin, eran buena ciencia. Chingado, güey. ¿Por qué no hay que probar cosas primero con animales y luego para aplicarlas en humanos? No, porque no es lo mismo. Pero Jim no había terminado. Se le ocurrió una lista de tácticas mejoradas de interrogatoria que incluían cosas como poner a personas encernadas en cajas estrechas, encadenados en posiciones dolorosas, manteniendolos despiertos durante una semana a la vez, cubrirlos con insectos, sumergirlos en agua. Todo el plan era lograr la indefensión aprendida, lo que eliminaría la capacidad de los presos para predecir el futuro. No sabrían cuándo era su próxima comida, cuándo iban a ir al baño. No sabían nada. Esto crea pavor y dependencia. Pues sí. No necesitas un grado de psicología para saber eso. Ajá. ¿Nesta, no? Pues este güey lo sabía. O sea, el grado de psicología le dio evidencia para... Más bien, ¿no? O sea, nosotros puede ser así empírico, ¿no? Como que lo imaginamos por lo que hemos vivido. Sí. ¿Estás bien, Jorge? No, güey. ¡Venga! El psiquiatra Daryl Matthews dijo, cito, sabemos cómo hacer daño a las personas mejor que otros. Podemos averiguar qué botón es presionar. Como un cirujano con un bisturí. Tenemos técnicas y sabemos cuáles son los puntos de presión. Como un cirujano con un bisturí, pero sin anestesiólogo. Anda bien, güey. La CIA envió a Jim a Tailandia para consultar sobre los aspectos psicológicos del interrogatorio de Zubaida. Primero, para ver si Zubaida estaba utilizando estas técnicas de resistencia de Al Qaeda. Cito, hubo una intensa presión por los resultados y una tremenda presión para no dejar morir a otros estadounidenses. Entonces Jim ordenó a Zubaida que se desnudara, que fuera expuesto al frío y se le pusiera música fuerte para que no pudiera dormir. Y Jim tenía un conflicto interno, güey. Entonces dijo que buscó en su alma y en sí mismo. Y aunque tenía obligaciones éticas, cito, la opción menos peor era ayudar a salvar vidas estadounidenses. Sí, es que aquí empezó esta era del patriotismo. Y nada importa más que el patriotismo. Sí, justo fue cuando el Patriot Act. Entonces se vale que hagas cosas bien culeras en nombre de la patria. Ajá. Sentí que algo iba a suceder en cualquier momento, hijo. Ahora el FBI ya estaba interrogando a Zubaida, güey. Y él estaba usando su técnica de tratarlo bien y como tratar de ganar su confianza. Como de policía buena y policía mala, ¿no? Ajá. Sí, sí. Más psicológico que los psicólogos. Ajá. La gente del FBI que estaba a cargo dijo lo interrogué de marzo a junio del 2002 y nos proporcionó información importante y procesable, que es lo que quieres, güey. La gente del FBI no creía en la tortura porque pensaba que se convertiría en un problema para Estados Unidos más tarde. También hubo otros que cuestionaron la tortura. El jefe de la estación de Tailandia, el oficial que supervisaba la cárcel, un interrogador de primer nivel y un psicólogo de la agencia. Imagínate que el pinche vato de hostal diga, eh, ¿te estás pasando de verga? El vato de hostal. O sea, imagínate un interrogador de Tailandia, güey. En Tailandia te agarran con una bolsa de coca y te meten toda la vida a la cárcel. Y te cortan la mano. Y vives con tigres. O sea, te cortan una mano. Y vives con tigres. Y ellos están diciendo, eh, gringos, como que bájenle a su peda. Espérate, ¿te cuidas de los tigres o son como tus mascotas? No, no tienes que cuidar de ellos. Ah, sí está culado. Sí, no es Tiger King. Como la tortura continuó durante semanas, el psicólogo que estaba a cargo se fue. Luego los agentes del FBI también. Esto ya fue demasiado. Entonces ahora Jim estaba dirigiendo el interrogatorio y hablando directamente con el prisionero. Argumentando que solo quería resultados. En julio del 2002, su amigui del alma, Bruce, se unió a él en Tailandia. El primero de agosto, el Departamento de Justicia completó una opinión legal formal autorizando los métodos de serie de ingeniería inversa. Y ahora solo Jim y Bruce tenían permiso para tener contacto con su vaera y torturarlo. Lo metieron en una caja pequeña, lo azotaron contra la pared, lo sumergieron en agua. El resto del personal de la CIA solo se limitaba a observar porque no podían intervenir. Fuck. Esto se prolongó durante un mes. O sea, lo sumergieron en agua 83 veces. ¿Cuánto tiempo tardaron? Un mes. ¿Un mes de esto? Ajá. ¿Y era bruja o no? No. Estaban buscando, ¿no? No era bruja. Que estaban usando las mismas pichis técnicas. Sí, exacto. Los agentes de la CIA dijeron después que les repugnaba lo que estaban viendo. Algunos enviaron mensajes a la CIA diciendo que se querían salir de este perro. Güey, ¿qué tan culero tienes que hacer para que el güey de hostal y la CIA digan? Sí, sí, sí. ¡Me estás mamando! No, a mí, llévenme de nuevo a Centroamérica, güey. Oye, güey. Lo mío, lo mío, la neta, es derrocar gobiernos latinoamericanos. Poner dictaduras, matar niños. Esto está culerísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo de crear una crisis de crack en los lugares más pobres de Estados Unidos? En las comunidades afroamericanas, sí, güey. Y yo digo que tú no vales párrafo. Sí. Jim dijo que el objetivo del waterboarding era inducir miedo y pánico. No pensamos que los detenidos van a proporcionar inteligencia procesable en un estado de miedo y pánico, por lo que comienzas con el waterboarding y luego el interrogatorio que ocurre la próxima vez que lo ves. Oh, my God. ¿Por qué me ponían el jueguito ese que va siguiendo un laberinto así? Te sale la pinche inmune. ¿Quieres incitar pánico y terror? Es todo el día, güey. Y lo pones a jugar así Mario y lo... Todo el día. No puede jugar a gusto sus pinches jueguitos porque te hacen el job scare. Pero no funcionó. Jimmy y Bruce se sintieron frustrados porque seguían torturando a Subaida. Le hacían la misma pregunta y obtenían la misma respuesta. La tortura se detuvo cuando Jimmy y Bruce decidieron que ya no tenían más información que entregar. Entonces se enteraron que ya no tenían nada más que decir después de torturarlo un chingo. Así que, a continuación, Jim le dio al hacía una presentación en la que describía un enfoque agresivo de los interrogatorios. Recomendó que utilizaran a personas que tuvieran experiencia en torturar a Subaida. O sea, el y Bruce. Sí. Y ya. ¿Quién tiene experiencia en torturar a este güey? Sí. Aquí está en mi currículum, de hecho. Mi opinión profesional es de que me sigan contratando. Al mismo tiempo, los abogados del Departamento de Justicia finalizaron los memorandos legales que justificaban la tortura. Utilizando las afirmaciones de Jim como parte de su justificación para redefinir los actos de tortura para que ahora sean seguros, legales y efectivos. Porque si los profesionales de la salud que se regían por un código de ética tan estricto como el de la APA, estaban monitoreando a los detenidos y todo estaba bajo lo que ellos decían, ya era legal. Todo estaba bien. Sin Jimmy Bruce, el Departamento de Justicia jamás podría haber hecho esto, güey. Ellos fueron la clave. O sea, fue de... Vamos a redefinir tortura. Pues es que fueron juez y parte. O sea, si hubiera habido unos psicólogos independientes que checaran a Jimmy Bruce, nada de esto hubiera pasado, pero a nadie le convenía. De hecho, creo que es un oxymorón. Tortura segura, ¿no? Pues no, güey. No se puede. Bueno, está el BDSM, pero... Sí. Si me hubieran dado palabra de seguridad a este güey. Ajá, es que esa es la clave. Sí. Pero el psiquiatra de Yale, Charles Morgan, había estudiado al personal de SERE en el programa de tortura y sus estudios mostraban que el uso de técnicas de tortura deterioraban la memoria y conducían a respuestas inexactas. Y por lo tanto, los métodos de Jimmy Bruce crean un estado mental que dificulta recordar la información con precisión. Cito. Al hacer que la gente se sienta temerosa y estresada, están obteniendo información inexacta o peor. La tortura solo funciona en algunas cosas, como silenciar a los oponentes. Ajá. Ahora, esto ya lo sabían, güey. O sea, esto se sabía desde que hicieron el pedo con los... ¿Desde el medievo? Desde el principio. Desde las técnicas que hicieron. O sea, porque los... En realidad, lo que hacía SERE era basarse en métodos comunistas diseñados para... No para encontrar la verdad, sino para hacerlos confesar cosas que iban a usar después como propaganda, güey, en contra del régimen. Ya. Sí, para decir, él dijo esto. Sí, este güey dijo que allá en China Comunista está pasando esto. Entonces, vamos a usarlo porque lo tuvimos por... O sea, era... Nada más era para hacer más turbias las aguas. Los psicólogos del programa SERE estaban al tanto de los hallazgos y de estos recuerdos falsos que se creaban con la tortura. Jimmy Bruce estaban conscientes de esto también porque ellos estuvieron ahí. Ellos lideraron el pinche programa, güey. Claro. Entonces, te pones a preguntar, pues, ¿por qué lo estaban haciendo ahora de este modo, güey? Tal vez era porque estaban ganando 1,800 dólares al día. Tal vez. ¿Qué? No seas mamón. Eso es 9,000 dólares a la semana. 432,000 dólares al año si solo trabajaban de lunes a viernes. Yo no creo que sea el dinero, güey. Yo creo que era porque querían salvar vidas estadounidenses. Sí. Se están metiendo 180,000 baros a la semana. ¿Por torturar a un güey? Sí. Mientras tanto, los funcionarios locales de Tailandia empezaron a preocuparse por el sitio negro que estaba cerca de Bangkok. Que los sitios negros son, que literal son centros. Black Sites. Ajá, los Black Sites. Que son centros clandestinos de interrogación y tortura de la CIA. Ahí en todos lados. Ey, 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 estás asustando a los ladyboys. Ahorita que se vayan de aquí. Sí. De hecho, asustaste también al güey de hostal. Ya sé. Ya se fue. Ey, está empezando a dañar nuestro turismo sexual. ¿Sabes lo difícil que es vender niños con esta madre aquí a un lado? Exacto, exacto, güey. Este sitio de tortura se llamaba Ojo de Gato, pero la CIA estaba pensando en cambiar el nombre porque parecía racista. No. Pero luego la CIA dijo... Eso les preocupaba. Sí, güey. También racista es el nombre, güey. Y lo que pasa adentro, eso no importa, güey, pero racista. ¿Qué va a pensar la gente? Volvemos en imagen. Sí, güey. La mercadotecnia. Me van a cancelar por ese nombre, güey. ¿Qué va a pensar Burkina Faso? Así que la CIA comenzó a construir otros sitios negros en Bucarest, en Marruecos, en una ciudad de Europa del Este. Había ocho en total, güey. De lo que se sabe. Es lo que te iba a decir. ¿Qué sabemos? Todos fueron construidos para que fueran idénticos. También estaba la Bahía de Guantánamo. Oh, sí. Está ahí en Cuba. Que los agentes de la CIA aprobaban Strawberry Fields. ¿Sabes por qué? No. Porque vas a estar ahí forever. Oh. Fucked up. Sí. En octubre del 2002, los funcionarios de Guantánamo solicitaron permiso para utilizar técnicas mejoradas, entre comillas, de interrogatorio. Estas incluían aislamiento, privación sensorial, despojamiento de la ropa, explotación de las fobias del tenido, como si tenías miedo a los perros, te ponían con perros. Algunos amenazas han tenido a su familia o algunos nada más los encapuchaban y los dejaban en un cuarto para que no supieran qué estaba pasando. Y obviamente estaba el clásico, el waterboarding. Claro. Que en español se le dice submarino, güey, pero... Aquí en México es más el... El tehuacanazo. El tehuacanazo. Es el equivalente a la hora de cómo se siente. Ajá. Ajá, claro. Ajá. Cómo se siente, sí. Sientes que te estás ahogando. Y las celdas eran pequeñas, tenían pisos antideslizantes y paredes flexibles que estaban cubiertas de madera para suavizar el impacto cuando te levantaban contra la pared. En noviembre del 2002... Pero te hacían los empujones. Sí. ¿Pisos antideslizantes? Sí, güey. ¿Para que no se resbalaran? Pues es que si estás ahí ahogando un güey y se moja el piso... Sí, es peligroso. Sí, es peligroso. ¿No quieres que te demande la gente que nos está interrogando porque se quebró la columna ahí mientras estaba casi matando a alguien, güey? Estás en lo correcto. Es peligroso, es peligroso. Osha sobresegurta. Sí, sí. Osha llega y te cierra tu pinche black site ahí, güey. Inmediatamente. Sí, güey. Llega... ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo se llama? El equivalente a Osha en México, güey. ¿Ahí? Sí, pero son locales. Son este... ¿Cisos? Protección Civil, güey. Ah, Protección Civil. Sí, güey. En noviembre del 2002, Bruce fue a la prisión secreta de la CIA que se llamaba Detention Site Cobalt. Entonces no es una prisión muy secreta, ¿verdad? No, ya no. Es que ya se sabe. Ya han salido los documentos a la luz. Y fue como psicólogo para evaluar un detenido. Pero Bruce, siendo Bruce, siendo una persona que siempre va más allá de su deber, en lugar de solo observar, participó en los interrogatorios de Guy Raman. Raman fue sometido a 48 horas de privación del sueño, sobrecarga auditiva, oscuridad total, aislamiento, una ducha fría y trato bastante rudo. Y murió. ¡Oh! ¡Holy fuck! Qué bueno que no iba a... que ni se me dé broma. Qué bueno que te me hagan. Yo te voy a hacer una broma también. Yo te voy. Fueron hacer las bromas que quieran, nada va a ser peor que lo que hicieron estos pendejos, güey. Ah, eso es cierto. Eso es cierto. En febrero del 2003, después de ver a Bruce y Jim en el trabajo, el equipo de rendición de la CIA cuestionó las calificaciones de los psicólogos y dijo que cualquier información que recopilaran ellos iba a ser sospechosa. Los psicólogos de la CIA dijeron que tenían un problema con que Bruce fuera el psicólogo y el que los torturaba al mismo tiempo. O sea, que los evaluaba y que los torturaba. Pero mientras tanto, Bruce y Jim estaban ideando nuevas y divertidas formas de sumergir a Khalid Mohamed en agua. Bruce dijo que nunca había visto a alguien que se resistiera tanto como él y que iba a ir a la escuela con este tipo. Holy fuck. Voy a aprender aquí. No, no mames. Este es obviamente un sociópata que estudió psicología, güey. Y que se consiguió un compa, güey. Y se consiguió un compa y ahora los dos tienen la mejor forma de justificar sus barbaridades, güey. Ajá. Claro. Y lo hicieron. Empezaron a mejorar sus técnicas de waterboarding para hacerlas masculeras. Ahora, la información sobre estos psicólogos ayudando en la tortura comenzó a filtrarse a la prensa en el 2004, güey. En el 2005, el New Yorker publicó un informe sobre la presión de Guantánamo. Cito. Celdas de seis por ocho pies con paredes y puertas de malla metálica. Se encontraban en dos filas. Las celdas están protegidas por un techo de metal, pero están abiertas al aire. O sea, no tenían el techo y estaba como malla alrededor. Ok. Se otorgan artículos de confort a los detenidos por buen comportamiento o se les confiscan como castigo. Entre ellos figura un rollo de papel higiénico. ¿Eso es tu confort? Ajá. Cuando llegamos al final... ¡Wilson! Perdón, ¿por qué me voy a limpiar contigo? Eres mi único amigo. Ahí hay. Cuando llegamos al final del bloque de celdas, gritos histéricos en un inglés entrecortados, surgieron de un área de ejercicio enjaulada cercana. El hombre gritaba, ven aquí, mira, son unos mentirosos. No hay comida, no hay medicina, no hay doctor, todos están enfermos. Él era de mediana edad, con una barba tupida y piernas delgadas y arqueadas, vestía una camisa naranja y pantalones cortos. Cuando me iba, el detenido señaló su propio bloque de celdas, que estaba prohibido que los periodistas entraran, y les dijo, son unos mentirosos. Entonces llegó un funcionario de Guantánamo, le dijo, ah, su inglés es bastante bueno, y se rió. En Guantánamo, los científicos de comportamiento controlan los detalles más minuciosos. Por ejemplo, en el caso de un detenido, le daban siete cuadros de papel higiénico por día. Y un abogado de un detenido dijo, todo el lugar parece ser un experimento humano gigante. Y si era. Si, si era. Pero, de nuevo, el hecho de que exista ese artículo del New Yorker es porque hubo un whistleblower de inicio. Y si hubo un whistleblower es porque un güey de la CIA se le hizo tan culero lo que estaba pasando que le avisó a alguien. Y aparte había gente que ni siquiera se sabía si estaban involucrados ni nada. No, nomás los agarraron. No, nomás los agarraron y iban a Guantánamo. Pero lo bueno fue que Obama cerró Guantánamo. Ah, no, espérate, nomás dijo por ocho años que le iba a cerrar y no lo hizo. Sí, no lo hice. Sí, es cierto. Perdón. Es que un viajero del tiempo estornudó, güey, y valió ver. Y valió ver. Y no lo cerró. Kirk Hubbard, quien era el psicólogo de la CIA que supervisaba a Jim Mitchell y a Bruce Jessen, se comunicó con la APA preocupado de que los psicólogos estaban violando el código de ética. Entonces, el director de ética de la APA en ese momento era el doctor. Cambió la ética. Sí, güey, pero déjame terminar. ¡No, no, no! No seas mamá, güey. No seas mamá. El director de ética era el doctor Stephen Benke, que además de ser el director de ética, también era contratista del departamento de defensa y trabajaba en programas de capacitación sobre tortura. Un dato que omitió cuando llegó a la APA a ser el director de ética. ¡Oh, my God! ¿El director de ética? Mintió. Ya, ya está. ¡Uno! Y era del de tortura. Yes. Entonces, para lidiar con estas filtraciones de información, en el 2005, la APA convocó al grupo de trabajo presidencial sobre ética, psicología y seguridad nacional. Que se diera pens por sus siglas en inglés. Para terminar, así, el código de ética de la APA aplicaba a los psicólogos que estaban en la sala durante los interrogatorios coercitivos y ayudaban a extraer informes de inteligencia. Un miembro del grupo de trabajo, un psicólogo del ejército llamado Morgan Banks, que era un coronel, dijo que no veía ningún problema en que los psicólogos ayudaran en los interrogatorios siempre que no infrinjan la ley. Y la mayoría del grupo de trabajo lo veía de la misma forma, güey. Dijo, si no están infringiendo la ley, no pasa nada, güey. Pero que no la ley no importa y lo más importante es el código de ética. Sí, pero eso era antes, güey. ¿No entiendes? Eso era antes. Acuérdate que en el 2001 todo cambió, Jorge. Tú no entiendes, Jorge. El mundo no es el mismo, güey. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, hay unas personas allá que se esconden abajo de la arena y luego nos quieren matar a todos. Y están escarbando ahorita. Estamos hablando tú y yo, están escarbando, güey. Y es que en como dos años van a salir en este continente. Van por abajo del Atlántico ahorita, güey. Qué miedo. Y necesitamos encontrar por dónde están esos túneles. Los tour bombs. Hay que preguntarles. Un miembro del grupo de trabajo que era la piedra en los frijoles, era Jean-Marie Arrigo. Ella fue nombrada porque era hija de un operativo de inteligencia. Entonces, dijeron, ella a lo mejor sí la arma. Porque todos los que agarraron para el grupo de trabajo, güey, casi todos tenían contratos o nexos con la CIA o con el ejército. Y obviamente los escogieron para este grupo de trabajo porque tenían ya un sesgo, güey, de vamos a cambiar este pedo. Pero Arrigo, aunque era hija de un operativo de inteligencia, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y no estaba de acuerdo con los demás miembros. Arrigo y otros dos que no estaban de acuerdo querían incluir referencias a los convenios de Ginebra y que se delimitaran técnicas de interrogatoria específicas en las que los psicólogos no podían participar. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió fue que el grupo de trabajo de Pence decidió cambiar el código de ética de la APA. Los psicólogos ahora podrían estar presentes en las sesiones de tortura siempre que ayudaran a mantener a los interrogatorios seguros, legales, éticos y efectivos. Aprender a un Apple Clinton, ¿no? Es que ¿qué es ética? Define ética. Ética es una palabra y ellos no hablan inglés. Entonces la ética se... No es lo mismo para ellos que para nosotros. Porra, aclaro. Y la declaración del grupo de trabajo decía, cito, queremos influir en el tema de la tortura y por eso nos mantenemos comprometidos. Otros se han divorciado del proceso por completo, como la Asociación Médica Estadounidense, que ha dicho que no permitirá que sus miembros se involucren en los interrogatorios de ninguna manera. Pero creemos que podemos tener más efectos si nos mantenemos en la mesa. Creemos que podemos desempeñar un papel positivo en el mantenimiento del bienestar de los detenidos. Entonces dijeron, ah, los doctores son culos, güey. Esos güeyes no quieren estar ahí. Esos güeyes no más bien fácil se lavan las manos y dicen, yo, yo no voy a hacer nada. Nosotros estamos ahí. Esa fue su defensa. Esa fue, vamos a mandar a la verga a otros que sí están llevando a cabo su juramento hipocrático bien. Ahora, considerando que el Departamento de Justicia había cambiado la definición de tortura, gracias a Jimmy Bruce. Este pedo es basura, güey. Es bullshit. Todo es... Totalmente, güey. Totalmente. Pero el Departamento de Defensa también había estado haciendo negocios durante años con psicólogos de la APA y la APA quería mantenerlos felices, güey. Entonces, los intereses ahí monetarios también tuvieron que ver. Y esto fue la mejor noticia para Bruce y Jimmy, ¿verdad? Tenían luz verde, güey. Pueden hacer lo que quisieran. Además de que ya tenían experiencia real interrogando operativos de Al Qaeda y lo usaron para sacar provecho. formaron Mitchell Jessen & Associates en el 2005. Era su propia empresa de tortura. Tenían oficinas en Spokane y en Virginia. ¿Cuál era el nombre de Mamón? O sea, ¿qué hacían que no era tortura? Eran interrogatorios mejorados. Enhanced. 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 Pero antes de formar la empresa, consiguieron un contrato con la CIA para proporcionar servicios interrogatorios en prisiones secretas. Claro, porque la lana está en ser contratista, no en trabajar. Exacto, güey. Un año después, los contratistas constituían el 73% de las personas en la oficina de la CIA a cargo de los interrogatorios. Y la mayoría de los contratistas eran de Mitchell Jessen & Associates. Bueno, pero hay que ver el lado positivo. Si esta no es una de esas historias de si trabajas en lo que te apasiona eventualmente por hacer dinero, no sé de qué más, qué mejor ejemplo podemos tener. Estos güeyes transformaron su gusto por torturar gente en un negocio exitoso. Ese libre mercado, güey. ¿Sí funciona? Sí. Hijo de tu pinche. La mayoría de los que estaban ahí trabajaban ahí porque la CIA le había pedido a Jim que formara la empresa, güey. Porque estaban teniendo pedos. ¿Para poder descontar los impuestos? No, güey. ¿Le facturas? No tanto por eso, sino porque por algún motivo había mucha rotación entre los interrogadores. Como que no aguantaban. Entonces, ven, necesitamos gente más dura, más ruda, güey. Entonces, hazte una compañía, güey. Agarra a tu gente y yo te pago. Además, hay otra cosa, ¿eh? Todo el tiempo en el episodio se ha hablado como de la imagen. Y si es un contratista externo, me puedo lavar las manos cuando yo quiera, güey. Que hagan lo que quieran y un día me lavo las manos. Los dejo que lo hagan y un día, ay, no, yo no sabía. O sea, qué bárbaros. Yo los contraté para hacer esta otra cosa. Yo pensé que hacían otras cosas chidas. Yo creí que esto que iban a ponerle collares a perros, pero no. Los electrocutaron. Sí, es cierto. Mira, sí sirvió que fueran mercadólogo de algo. Única cosa. Y pues sí, o sea, las personas, los agentes de la CIA que podían soportar los interrogatorios se unieron a Mitchell y Jessen. O sea, se retiraban de la CIA y ya se metían a la empresa privada. En el 2007, la empresa empleaba aproximadamente unas 60 personas. ¿60 torturadores profesionales, básicamente? Digo, también tienes que tener administrativos, güey. Bueno, sí, sí. Alguien tiene que definir los horarios de tortura. Tienes razón, 55. Vienes, Paquito, es el diseñador gráfico. Y nos va a presentar hoy los nuevos uniformes. Obviamente diseñaron. Dice que van a ser marrón para que la sangre no se note. Me torturaron a un güey para que diseñara. No pagaron por eso. ¿Qué es esto? ¿El gobierno mexicano? ¿La CEP? La CEP. Le dieron la oportunidad a un güey para diseñar los nuevos uniformes de tortura. Sí, güey, pero dijeron, usa Comic Sans y la fuente de Avatar. ¿Cómo se llama? Papirus. 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 Arrigo y sus dos colegas intentaron hacer correr la voz sobre lo que estaba haciendo la APA, güey. Pero los poderosos de la APA dijeron, no, ustedes solo están tratando de dañar nuestra reputación. ¿Cómo? O sea. Entonces, una periodista independiente de nombre Amy Goodman informó sobre lo que había sucedido y llegó con la APA y los cuestionó. Un miembro del grupo de trabajo, de ahí, Gerald Kutcher, escribió una carta abierta a Goodman en la que le dijo que Arrigo estaba indebidamente influenciada por el suicidio de su padre, que era un operativo de la CIA, y por lo tanto había tenido una crianza problemática y por eso los quería desprestigiar. El problema era que el padre de Arrigo estaba vivo, güey. ¡Ah, guaja! Comprobaron esto, pues llegaron así con, oye, güey, está diciendo que se suicidó y quién sabe qué, y está vivo. Y la APA ya no dijo nada, güey. Ya nada más le dieron la espalda a Arrigo y a los otros dos que estaban ahí en contra de lo que estaban haciendo. Guardaron silencio. Aunque no hay manera de verificarlo, se rumora y se dice que la CIA le otorgó una medalla a Jimmy Bruce por sus técnicas avanzadas. Un interrogatorio. El supuesto éxito de la táctica se podía respirar en el éter, según un funcionario del Pentágono. ¿Qué habría sido la Maidaya? Una pera de esas de tortura que se abrían. De la cuelgas. Colgadita. En una declaración del 2005, Jimmy Bruce dijeron que no tenía nada que ver con los presuntos abusos en Abu Ghraib y en Guantánamo. Jim dijo, yo solo era un engranaje en la máquina. Solo soy un tipo al que personas del más alto nivel de gobierno le pidieron que hiciera algo por su país e hice lo mejor que pude. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde he escuchado esto antes? Ay, güey, me suena, güey. ¿Me suena? ¿Qué crees en el 40 y algo, no? Sí, güey. ¿En Nuremberg o algo así? Ajá, los juicios de algo, ¿no? Yo solo estaba siguiendo órdenes. Ándale. Algo por ahí, creo. Pero bueno, la historia hay que olvidarla. Al cabo, nunca se repite esa madre. En este caso, yo era un engranaje en la máquina que yo diseñé, cabrón. Sí, güey. Aparte. Y fui el engrane que yo quise ser, además. En el 2007, en un suburbio de Tampa, Florida, Jim Mitchell construyó una casa frente al mar que vale 880 mil dólares, 400 metros cuadrados de espacio habitable, cuatro baños, cochera para tres autos, una piscina, pinche equipo de aire acondicionado bien chingón, una pasarela arbolada que conduce a una plataforma junto al agua. Donde tortura gente. Tiene su teca ahí dando al mar, güey. La casa de Bruce Jessen está en el estado de Washington, en seis hectáreas de terreno, vale 1 millón 600 mil dólares, 640 metros cuadrados habitables con seis habitaciones y ocho baños. En el 2007, Jimmy Bruce emitió una declaración, cito, las acciones que hemos tomado han sido legales y éticas, nos oponemos resueltamente a la tortura, bajo ninguna circunstancia hemos respaldado ni respaldaríamos el uso de métodos de interrogatorio diseñados para hacer daño físico o psicológico. O sea, no, este, estamos en contra de lo que hicimos, lo hicimos porque tuvimos que hacerlo, pero no nos gustó, no lo disfrutamos. Entonces van directo a la política, ¿verdad? Juli. El 9 de abril del 2009, el director de la CIA, en una declaración a sus empleados, anunció el desmantelamiento de las cárceles secretas de la agencia, reiteró su promesa de no utilizar la coerción y declaró que ningún contratista de la CIA realizará interrogatorios. Obviamente, todo el tiempo estaba haciendo chanquitos. Sí, sí, sí. Sí, señores, ya no hay ninguna cárcel secreta, ya cerramos todas. Ok. Todas. Ok. ¿Cuántas había? Son secretas, no lo puedo decir, pero ya no existen. Sí. Luego se rescindió el contrato con Mitchell, Jessen y asociados. En días ya las oficinas estaban vacías y los teléfonos estaban desconectados. O sea, en chinga fue de güey, ya hay que parar este pedo, güey, ya cayó. Ya hicieron cuenta. Ya hicieron cuenta. Pero para este tiempo ya les habían pagado 81 millón de dólares, güey. En un contrato de 180. Y eso no incluye el dinero que habían ganado cuando estaban contratados directamente por la CIA. Sí, cuando eran freelancers. Sí, cuando eran in-house. Primero eran in-house. Ajá, sí. Ajá, sí. Y no solo eso. La CIA también estaba obligada a pagar sus gastos legales. Tienen un fondo para gastos legales de Jimmy Bruce en caso que los demandaran de 5 millones de dólares que sigue vigente, güey, hasta el 2021. No sé si ya se acabó el plazo, pero todavía este año estaba vigente, güey. O sea, el año que entra los pueden demandar. Ajá, ahorita llegamos a eso. O sea, los pueden demandar, pero la CIA va a pagar la demanda, güey. Pero hasta el 2021 sigue vigente. O sea, hasta ahorita no sabemos hasta qué parte del 2021 está vigente. No encontré la fecha exacta, güey. En agosto del 2009 contrataron a un abogado. En el 2010, la Junta de Psicólogos del Estado de Texas consideró una denuncia presentada contra Jim por críticos que querían reavocar su licencia para seguir siendo psicólogo, pero la denuncia no procedió. En el 2012, Bruce fue elegido obispo de la Iglesia Mormona en Spokane, Washington. ¿Qué? Pero se vio obligado a renunciar debido a las preocupaciones expresadas sobre su trabajo anterior. Ok. Ah, bueno. Ok, bueno. Jim culpó a los demócratas de todo esto, diciendo que lo aventaron enfrente del autobús. Atacó la política de Obama. Dijo que su programa de salud era un sándwich de mierda y que no estaba de acuerdo con Obama sobre el calentamiento global, porque Jim cree que es un mío. Dato extra. Aparte. Sí, güey. Dato extra nada más. En el 2015 se publicó un informe independiente, conocido como el informe Hoffman, que investigaba a la APA y su participación en la tortura. Todo salió a la luz. Los miembros de la APA que no sabían que esto estaba pasando estaban furiosos. Muchos de los psicólogos destacados abandonaron la APA y otros intentaron cambiarla desde adentro. Algunos miembros de la junta y los líderes dimitieron, otros no quisieron. El lenguaje de la ética se cambió de nuevo para regresar a lo que estaba antes. ¿Qué es? Es. ¿No? Ahí volvieron a empezar. Y ya no se puede participar en la tortura de cine psicólogo. ¿Ya no? Ya no. Hubo ahí un periodo ahí raro, güey. Es que todo el mundo tiene fases raras en su vida, güey. Es como cuando la lobotomía. Sí, cosas así. La conversión gay. You met me at a very strange time. El departamento de justicia anunció que los... O sea, es que todo el pedo fue que los altos mandos lo hicieron, güey, sin decirle a la demás gente. Y luego cuando los demás miembros... Porque obviamente hay miles de miembros de la APA, güey. Se enteraron, fue de no mames, culeros. O sea, yo estoy aquí y ahora estoy siendo representado por un órgano de la chingada que está haciendo cosas bien culeras. Pues obviamente tienen derecho a molestarse porque la realidad es como ese evadía. Estos güeyes son dos pinches sociópatas y otros güeyes que tenían intereses monetarios. No representan en realidad a la mayoría de los psicólogos que están haciendo un buen jale. No, por supuesto que no. El departamento de justicia anunció que los funcionarios de la CIA responsables del régimen de tortura no enfrentarían cargos penales. No, pues no. ¿Para qué, güey? Pero eso no detuvo un tribunal civil. Yeah, eso es lo padre. En el 2015 entró una demanda y en el 22 de abril del 2016 un juez federal dictaminó que iba a proceder. Era una demanda presentada por víctimas del programa de tortura de la CIA. Alegaba que los psicólogos James Elmer Mitchell y Bruce Jessen diseñaron un brutal programa de tortura que equivalía a una empresa criminal conjunta. De hecho, eso de jurados civiles como chingaron a O.J. Simpson, ¿no? Creo que sí. O sea, está el criminal, ahí no, pero luego tú como familia puedes volver a demandar ya en lo civil y se hace otro... Sí, es como sacan... Y ahí compruebas... Unas cierras, pero... Si no, un cierras, pero se llegan a acuerdos monetarios. Los tres demandantes fueron sometidos a tortura y experimentación científica que incluyó simulacro de ejecución, baños de agua helada, waterboarding e incluso penetración anal. ¿What? Sí, o sea, para sacarle la verdad, es como el pelón pelorico, güey. Le empujas hacia atrás y luego sale la verdad por arriba. Es terrible, güey. Nunca voy a volver a ver un pelón pelorico. No, voy a comer pelón pelorico, güey. Te estoy interrogando, culero. Ah, qué deliciosa, ¿verdad? ¡De estabilidad! Uno de los demandantes está muerto, que es Gul Rahman, el que murió en el 2002 después de que lo encadenaron a pared de cemento frío donde estaba a dos grados centígrados, güey. En el sitio de detención Cobalt, donde estuvo Bruce. O sea, fue que estuvo ahí 48 horas sin dormir, con todo el desmadre. Y la silla, como les dije, había permitido cubrir hasta 5 millones de dólares en costos legales. Cuando salieron los documentos a la luz después de que empezó este pedo, ya nada más que eran 4 millones. Entonces ya los habían demandado antes y ya habían tapado el pedo con el milenio de dólares. ¡Oh! Ok. El 17 de mayo del 2016... Bueno, antes de esto, estos güeyes estaban argumentando que ellos no fueron los arquitectos clave del programa de interrogatorios. No, eran los psicólogos. Eran los psicólogos claves. Ajá. Sí, güey. O sea, no sabían ni qué carrera habían estudiado, güey. El 17 de mayo del 2016, la oficina del inspector general de la CIA dijo que había destruido por error su única copia de un informe completo de tortura del Senado. Aun cuando a los abogados del Departamento de Justicia le aseguraron a un juez federal que se estaban conservando copias de los documentos. Ok, no mames. Es que, güey, uno a veces borra cosas por error, güey. Sí, sí, claro. El borrado del documento por parte del organismo de control interno fue considerado un error inadvertido. Una fuente de la comunidad de inteligencia dijo que los inspectores de la CIA borraron un archivo de computadora y luego destruyeron accidentalmente un disco que también contenía una copia del documento. Y luego, de esta, mi perro se comió los archivos secretos. Ya los traía y ahí se los comió. Ya no sabemos quién mató a Kennedy. Y luego, o sea, es que mira, yo lo tenía en la compu y luego lo tenía en un disco duro y lo tenía en mi Google Drive, güey. Pero entonces mi compu le cayó un virus, se borró ahí y luego mi disco duro se lo comió mi perro y luego alguien puso una bomba en el servidor de Google Drive. Estaba poniendo un cuadro con mi taladro y luego perforé el disco duro. Cuando Edward Snowden se enteró de esta defensa, dijo, no mames. No sé, claro. Esto es imposible, güey. O sea, sí, no mames. Exactamente. No mames. Hay un informe de 6.700 páginas, este que contiene miles de archivos secretos sobre el uso de la CIA de estos métodos de interrogatorio mejorados, entre comillas, incluidas la privación del sueño, el submarino y otras técnicas agresivas en sus casas del sitio negro. El 30 de marzo del 2016 se publicó una encuesta de Reuters e Ipsos arrojando que casi dos tercios de los estadounidenses creen que la tortura puede estar justificada para extraer información de presuntos terroristas. Aquellos que respaldan la tortura lo hacen debido al escenario de la bomba de tiempo, también conocido como Jack Bauer en 24, güey. Sí, claro. Este escenario, según el interrogador del FDI, Jack Clunan, no sucede en la vida real. Jamás hemos encontrado un ejemplo de este hipotético escenario de una bomba de tiempo. Ah, sí, claro. Pero, como Vanity Fair concluyó en un reporte, dijo, si no fuera por los beneficios inmediatos y ganancias futuras que obtendrían los psicólogos que buscaban algún ángulo para el progreso personal, es posible que la tortura de los detenidos nunca hubiera sucedido. ¡Qué culero! Y tengo que dar un aplauso para el periodismo de investigación. Que sacó todo esto a la luz. Ajá, salió todo. La gran mayoría salió por esto, güey. Como que hace falta. Claro, y a ver, voy a... Quería hacer este comentario, pero lo puedo amarrar con lo que acabas de decir muy bien. En uno de mis trabajos gubernamentales, vino... Ah, sí es cierto, somos sobrevivientes tú y yo. Sí. Vino a darnos una conferencia acerca del manejo de la crisis en la comunicación. Un güey que era el que manejaba la comunicación de un prominente político marrano mexicano. Ok. Uy, guau, lo dejaste súper específico. Súper amigo. Ya todos sabemos quién es. Ey, inserta el nombre del político local. Del que quieran. No, inserta el nombre del que... De hecho, no era local, pero... No, no, para los que nos están escuchando es... Claro, el que quieran. Ajá, es el político que ustedes quieran. Tiene estas mismas técnicas. Y una de las cosas más cabronas que dijo es... La verdad no existe. Lo que existe es la verdad publicada. Ajá. Mientras en México sigamos castigando el periodismo de investigación, mientras en México el gobierno siga pagando la subsistencia de los medios de comunicación, no va a existir el periodismo de comunicación y no va a haber estas cosas. No, y cuando va y los matan, güey. Exacto, y cuando va y los matan. Entonces, todo este caso es un chingo de esto, de la verdad no existe, güey. Lo que existe es lo que yo diga que pasó y que lo compruebe. Y que yo me pueda lavar las manos y yo pueda culpar a alguien más. ¿La CIA consistentemente lo hizo en todo este caso? Sí, fue de... Lo fuimos demostrando. O sea, vamos a quedar mal contra la comunidad internacional. Ay, mejor haz tu propia empresa, güey, porque me dicen que fui yo y mejor digo que fuiste tú. Es eso, güey. El periodismo de investigación salvó un chingo de cosas porque si no, esos güeyes seguirían ahorita. En ese caso. Hay un desmadre de todos modos. Ajá, pero la verdad no existió. Sigue sin existir. Existe esto, pero no está comprobado. No hay gente en la cárcel. No hay nada. Y la otra cosa que iba a comentar de este pedo es estos güeyes claramente disfrutaban esa madre. ¿Cómo están alimentando eso ahora? Creepy. ¿Quién sabe, güey? Ajá, ajá. Luego le quitaron a Bruce su único sueño de ser obispo mormón, güey, de estar encabronadísimo. Sí, imagínate. Eso seguramente... Se va a olvidar hacer para los niños. Él quería su pinche ropa interior mágica, güey. No se la dieron. La demanda civil terminó con un acuerdo en el 2017. Jimmy y Bruce sacaron un comunicado a través de sus abogados. Cito. Los doctores Mitchell y Jensen afirman que los abusos hacia el señor Salim y el señor Ben Sout ocurrieron sin su conocimiento o consentimiento y que ellos no fueron responsables de esas acciones. Los doctores Mitchell y Jensen también afirman que no tenían conocimiento de los abusos específicos que en última instancia causaron la muerte del señor Raman y tampoco son responsables de esas acciones. Los doctores Mitchell y Jensen afirman que es lamentable que el señor Raman, el señor Salim y el señor Ben Sout sufrieron estos abusos. Se acabó el acuerdo, güey. Este güey estaba ahí cuando se murió. Ajá, ajá, claro. Y volvemos también a este rollo de... Pues es que cuando tú eres el testigo, pues yo ataco tu carácter, güey. Claro. Ajá, entonces ¿cómo puedo saber si me estás diciendo la verdad, güey? Si eres un terrorista, güey. Ahora los dos. O si tu papá se suicidó. Ajá, ajá. O si tu papá... Ajá. Y tuviste una... Sí, claro. ¿Que yo me qué? Una crianza rara. Disculpen. Los demandantes también declararon que, ok, güey, pues lo único rescatable de toda esta demanda fue que salieron muchos documentos a la luz y que ya la gente pudo ver... Si tú ahorita te pones a buscar CIA Torture Report, hay un chingo de información que ha salido de ahí. Y es gracias a que los demandantes tuvieron la valentía de decir, güey, tenemos que hacer que esto... Que el mundo se entere de esto, güey. Sí. Ellos saben que... Bueno, ponen que dos de ellos siguen vivos, pero sabían que los familiares del que murió, ellos sabían que no iban a obtener justicia. Lo único que quieren es que se sepa que esto pasó para que haya... Para que no le pase a alguien más. Sí, bueno. Ajá. Pero spoiler, va a volver a pasar. Ajá. Claro. Sí. Spoiler, las prisiones secretas todavía existen. Claro, güey. Sí, o sea... Ajá. Pero sí, esa es la historia de los psicólogos torturadores. Si quieren escuchar la versión en inglés, es The Torture Psychologist. Es el episodio 175. Lo peor es que siguen vivos en sus casotototas. Sí, ahí andan, güey. Ahí andan todavía. A gusto. No tienen consecuencias en lo absoluto. Sí, el güey que... El electrocutoperro, se tiene en su propio centro de cómo ser positivo. Desde que el electrocutoperro lo dieron haber cancelado. Ese güey ni siquiera fue de ellos, pero, o sea, él estuvo ahí, pero él nomás estuvo de lejos. Él nomás prestó su casa. Prestó su casa. Para la lluvia de ideas terribles. Güey, no, no, no mames. Pero a mí me da miedo lo que te digo, güey, porque esos güeyes estaban como rascando una comezón. Sí, totalmente. Ninguna persona, ningún psicólogo, normal parte de psicólogo tiene este conocimiento de la empatía y cómo funciona el cerebro humano. Estos matos son, güey, es que estudiaron psicología y luego fueron a totalmente a vivir su vacación de hostel. Claro, claro, claro. Pues bueno, nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop, ¿te y Jorge? Como arroba Jorge Rodallegas. Ok, yo soy Ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va a diablo. Sí, si no conocen su historia, están condenados a que los torturen con Barney, era un dinosaurio que vive en nuestras mentes. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¿Cómo este pedo? ¿Cómo este pedo? Shit. Tienes que hacer Gracias.